Trabajamos por más agua para la región. En medio de los desafíos causados por el cambio climático y el fenómeno del niño global, el gobierno regional Cusco ha establecido una sólida hoja de ruta que incluye proyectos de regulación hídrica. A través del Instituto IMA, al cierre de este año fiscal, se proporcionará más de 20 millones de metros cúbicos de agua, beneficiando a 100.000 familias, con la ejecución de los proyectos Antaparuro, Calca-Urubamba y Canas. Considerando que la dotación de agua es fundamental para la agricultura, mediante el Plan Meris se desarrolla a la fecha 10 proyectos de riego con una inversión de más de 944.000 millones de soles, beneficiando a más de 50.427 habitantes en toda la región. A través de la Gerencia Regional de Agricultura, se entregó un innovador proyecto de riego por aspersión impulsado por energía solar que beneficia a 200 familias de agricultores en el distrito de Acopía. Gracias a este sistema, se cobertura 40 hectáreas con riego por aspersión, agua que es trasladada desde la Laguna Pomacanchi a más de un kilómetro de distancia con un motor de bombeo activado con energía fotovoltaica. A través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales, durante la campaña forestal 2023-2024, se tiene previsto la instalación de 2 millones de plantas nativas, incluyendo especies como la queuña, chachacomo y pino. El Gobierno Regional Cusco está comprometido en salvaguardar los recursos hídricos para garantizar un futuro más seguro y próspero para todos los cusqueños. Gobierno Regional Cusco. Hagamos historia.